En la selva Tarzan Boixen y el león con el chimpancé Van saltando de llana en llana controlando que nada pase Por la noche el león se duerme y el malvado hombre amanece Con su uniforme color caqui, hoy vestido de Don Safari Por los caminos va a beep to beep, suenan las bocinas de T-Sushi Con su rifle va chip to chip, el malvado del Safari Matando cebras, tigres y monos y elefantes por su marfil Como un zorro en el cachinero es la ley del cementerio Mi no sé a DJ Q6, mi no sé a DJ Q6, mi no sé a DJ Q6, mi no sé el nato Mi no sé a DJ Q6, mi no sé a DJ Q7, 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 mi no sé a DJ Q7 chimpancé. Van saltando de liana a liana controlando que nada pase. Por la noche el león se duerme y el malvado hombre amanece. Con su uniforme color caqui, fui vestido de un safari. Por los caminos van bip to bip, suenan las bocinas de de sushi. Con su rifle van chip to chip, el malvado del safari. Matando cebras, tigres y monos y elefantes por su marfil. Como un zorro en el casinero, es la ley del cementerio. Bandan, bandan dain, bandan dain dain, din 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 buy deban en yain yain yain